después de venir en nuestros lugares favoritos de comprar este buenas frutas ahora nos vamos a ir a comprar este tamales verdad Lía? uno verde por favor, mira, de rajas, que rico uno verde y uno de dulce que ricos, los mejores, ya lo que venimos aquí son uno de los mejores que nos encanta riquísimos que están, verdad Lía? a ver, mira para allá, a donde? a esa casa verdad, todavía no? de a poco, poquito, mira esta es la carnicería, baby carnicería a nuestros negocios chicos, por aquí en Aranda Salisco vénganse a consumir, muy ricos ok? muy ricos este si salieron canijo, estos si tamales con su moto andando por todo el pueblo cuando sales por los tamales ya no te los hallaste? eh, cuando llegué a los compras en el frente de, del otro señor con la que compramos y este de aquí, miren nomás, déjame le alcanzo a ver si no me lo llevo miren y esos son emprendedores aquí en Aranda Salisco recuerden de consumir ahí con todos, ahí estamos hasta